Gracias a ustedes, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, primero tenemos este dilema portesuelo del viento, que está difícil la cosa, no sé por dónde anda su pensamiento hoy. El agua es un recurso muy valioso, ni hablar de nuestra provincia, que tiene una historia terrible detrás de lo que ha sido el buen uso del agua para transformar el desierto en este oasis. Y ahora el tema es, ¿qué pasa si no se hace portesuelo? ¿Qué piensa usted que va a pasar? ¿Se va a hacer, no se va a hacer? Bueno, siguiendo la saga, porque ella es una saga realmente, el gobernador ha sido muy claro en esto. Primero le pidió al presidente que contestara rápido, a los efectos no seguir teniendo un montón de plata, con todas las necesidades que tenemos paralizada, y atrás de un sueño de los mendocinos hacer esa gran obra, que iba a reportar dinero a través de la generación de energía para hacer más obras. Esa era la virtud de Portesuelo, es la virtud de Portesuelo. Pero bueno, contestó en un acto con el gobernador de La Pampa, en un lugar que, bueno, emblemático en contra de los intereses de Mendoza, contestó que va a pedir el estudio de impacto ambiental. Bueno, habrá que hacerlo, pero seguramente nos demoraremos dos años, llegaremos al coirco y los pampeanos volverán a decir que no es suficiente, a pedirnos otra cosa. Por lo tanto, el gobernador Suárez ha dicho que sin dejar de trabajarnos por Portesuelo, lo primero es ver qué escribe el presidente. No muchas veces ha dicho una cosa y luego ha actuado de manera diferente. Entonces lo importante es lo que está escrito. Entonces vamos a esperar que escriba y nos diga si además de repetir lo que dijo públicamente, le hace lugar al pedido del gobernador que es permitirle otros destinos a esos fondos. Porque la cláusula, si bien decía que era para Portesuelo, permitió una alternativa, permite una alternativa, que son obras hídricas con generación de energía. En lo que respecta a nuestro plan de obras de irrigación, que yo siempre dije que es un plan A a la par de Portesuelo, no en desmedro de Portesuelo, porque por lo que usted decía recién, bueno, estamos tratando de incorporarle a todos los proyectos donde se puede, donde hay condiciones para ello, la concreción de minicentrales, con los cuales estaríamos cumpliendo con este requisito. Pero la problemática creo que es tan grande y tan profunda en Mendoza, en lo productivo, que la verdad que coincido con lo que están diciendo varios sectores, y fundamentalmente el gobernador, de que hay que apostar a invertirla en cosas que nos generen recursos permanentes, no la gastemos de una sola vez. La gastamos en lo que sea una vez y después nos quedamos sin plata de nuevo y le aseguro que para que solucionemos el tema de la impermeabilización de canales nos hace falta mucho más. Para arreglar el problema de AISAM hace falta mucho más. Entonces hay que generar algún tipo de acción, que la verdad que en la generación de energía, si bien hoy no tiene precio, no tiene tarifa, pero está un poco la posibilidad, y generar recursos permanentes que luego sí vayan asignados por ley a invertirse exclusivamente en obras de agua en toda la provincia. Pero a ver, Sintén, usted lo que está diciendo es que quizás estos fondos no sean exclusivos para el uso en torno al agua, o sí o sí tienen que ser para el uso en torno al agua. El gobernador ha sido claro, la decisión obviamente la va a tomar el gobierno, es factible que se tome incluso mediante una ley, pero mediante el consenso, él está llamando, lo ha hecho en las distintas, por ejemplo, otro día en la fiesta de la ganadería en Alvear, hizo una convocatoria, lo viene haciendo públicamente, se están reuniendo en los departamentos del sur, especialmente los intendentes con las distintas cámaras, con la fuerza de la producción, lo malo sería que entremos en una puja, en una pelea entre mendocinos a tironearnos por esa plata. Tenemos que pensar como mendocinos integralmente de cuál es la mejor manera de invertirla, pero para que no se agoten una sola vez, sino que eso que se... Que siga dando recursos. Exactamente, que es lo que pretendía Portesuelo. Entonces, bueno, que traigan ideas, que traigan aportes, algo de obras obviamente hay que hacer, pero también pelear por los financiamientos que ya existen a nivel nacional y que son producto de créditos internacionales. Nosotros estamos ya a punto de iniciar una obra de adjudicar, y Juel Esteban, son 5 millones y medio de dólares, el canal Chimbas en San Martín, con otro financiamiento del banco, el primero es el BID, el segundo es el Banco Mundial, dentro de muy poquito lo vamos a licitar, entre las dos son más o menos 12 millones de dólares, y el canal Santa Rosa La Paz, según lo han anunciado las autoridades nacionales, está incluido en una, que son cerca de 14 millones de dólares, está incluido en un financiamiento que están buscando en la jefatura de gabinete. ¿Qué se haría en ese caso? Sería el restringimiento completo de todo el canal, que lo permitiría garantizar la llegada del agua que le mandamos del dique hasta el lugar. Que no se filtre tanto. Exactamente, exactamente, es una excelente obra. Bueno, ahí estamos sumando prácticamente 21 millones de dólares en tres obras que no tienen nada que ver con el financiamiento este, y como eso hay un montón más, o sea, hay mucha plata. O sea, en el mientras tanto se pueden ir haciendo cosas. Pero claro, entonces... Pero es posible entonces que la plata de Portesuelo, que es muchísima, porque también tengamos en cuenta ese número, son más de mil millones, es un número impresionante. No, seguro, mire, obviamente que yo quiero que venga parte de eso, pero tenemos que ser muy responsables en que donde la pongamos nos va a generar con total garantía una determinada mejora en la eficiencia del riego. Pero le pongo un ejemplo. Supóngase que vamos a una obra en el Valle de Uco, donde en el Valle de Uco tenemos pendiente que nos permiten hacer obras israelíes, con poca pérdida, con presurización. Si nosotros hacemos una obra pública, con un reservorio, con un caño, como ya lo tenemos en la zona de Hualtallarí, en el Pampa Villegas, y los productores que van a recibir ese agua no están presurizados, no tiene sentido la obra. Entonces hay que trabajar integralmente los proyectos. En esto sí es una oportunidad esta plata, y lo que hemos visto en Israel con el gobernador, hay que avanzar hacia deslinear en las próximas décadas, para el 2030, el 2040, el 2050, qué matriz productiva queremos. Tenemos que terminar de zonificar en los distintos departamentos tareas municipales, conjunta con otros organismos como el nuestro, definir muy bien las zonas rurales, y apostar ahí la gran apuesta de dónde vamos a llevar el agua para ser más eficientes y cómo la vamos a llegar. Hacer por hacer, como muchas veces se está pensando, o pidiendo, o tironeando, creo que nos vamos a equivocar. Nosotros estamos trabajando fuertemente en lograr tener información adecuada para que las decisiones sean las más correctas, y que la plata va de donde más eficiencia van a aportar, lo que no tenemos como departamento de irrigación es la posibilidad de definir, ni la potestad, ni tenemos por qué hacerlo, cuál va a ser esa matriz productiva futuro. Ahí intervienen muchos sectores, y el gobierno debe ser el gran consensuador, sin duda. Agustina. Pero usted dijo algo muy importante, todo esto tendría entonces que salir de una ley que se pueda debatir oportunamente en la legislatura, Sergio. A mí me parece que sería lo mejor, después de alcanzar algunos consensos, más allá de que lógicamente hay que ver cómo se da la discusión. Si se logra un gran consenso, claro, ahí va a salir naturalmente. Si no se logra, bueno, es una manera de garantizar una política en el mediano plazo, en el caso de que vayamos a invertir eso en obras que pueden cambiarse por una administración futura. Este país está asignado por los cambios de rumbo. Si vamos a elegir un rumbo hay que mantenerlo, esto es clave. Ahora, nada de esto que estamos hablando sirve, si no terminamos de tomar conciencia, que es lo que se hizo en Israel, de que tenemos un problema muy grave. El faltante de agua que hoy tenemos va a ser cada vez peor. Cada vez va a faltar más agua. Más allá de que pueden haber años, no lo digo yo, estoy repitiendo lo que dicen los científicos, en este siglo van a ser muy pocos los años que vamos a tener buenos, quizá algunos muy buenos, con mucha nieve, pero la tendencia final es declinante hacia la baja, por lo tanto, si ya nos preparamos en saber en qué queremos aplicar el agua, en lo que más rédito nos va a dar y lo hacemos con eficiencia, esa es la única manera de poder subsistir y además crecer y poder soñar en grande. Si no, nos va a llevar puestos, digamos, la sequía y si no lo asumimos, con más razón. Claro. El tema son los tiempos, porque primero tenemos que esperar el laudo del presidente, no sabemos cuánto puede llegar a demorar, aunque hay un tiempo límite y uno especula que puede llegar a ser en las próximas semanas, el mes que viene, pero hay algunos otros que dicen, miren, la posibilidad de que esto después ingrese a la legislatura, se debata, se establezca a través de una ley, etc., a lo mejor no llegan ustedes. Digo, usted va a seguir como superintendente general de irrigación, pero no el gobernador de la provincia. Pero por eso digo, tiene que ser una decisión trascendente, que obviamente la va a conducir el gobernador, pero que tiene que trascender una decisión de gobierno. Esto es lo que quiere el gobernador, precisamente. Porque si no, si toma una decisión por sí solo, sin los consensos necesarios, y bueno, después viene el otro y la cambia, sea el que sea. Entonces, más allá de que sea ley o no sea ley, esto es una cuestión que sucederá en el momento, tienen que ser decisiones que trasciendan en el tiempo más allá de los gobiernos, porque esa plata no se gasta en un año. Por ejemplo, los proyectos. Nosotros tenemos un banco de 300 millones de dólares de proyectos, sería imposible ejecutarlos en un año, nos llevaría a lo mejor tres años ejecutarlos, porque hay que terminar algunos en la parte ambiental, algunos en la parte ejecutiva, hay que delinear los pliegos, los pliegos se arman siempre en función de los distintos financiamientos. Bueno, entonces, tampoco tenemos una estructura, tenemos que agrandar la estructura para poder generar las acciones que permitan ser rápidos y efectivos en esto. ¿Y tienen algunas ideas desde irrigación? Sí, por supuesto. Podríamos ir por acá, a ver, para ponerla también sobre esa mesa de discusión en lo que respecta a riego, sí, pero yo, por ejemplo, veo, yo recorro la provincia permanentemente, voy a los confines fundamentalmente, donde se riegue y les cuesta más tener el agua. Y hay lugares donde uno a lo mejor recorre cientos de kilómetros de canal o de redes terciarias, y llegan a lo mejor a tres fincas que tienen una producción que hay que atenderlo, porque son productores, viven de eso, están poblando una parte del territorio, que es muy poquito lo que poblamos. Bueno, pero desde el punto de vista productivo, eso la verdad que... Es viable. Y a veces es inviable. Entonces, me parece que a la par del riego tiene que haber esa visión de cuál es la demanda futura que nos va a servir como mendocinos, y esa matriz completa y productiva, que es la que nos va a permitir seguir viviendo. Y bueno, además hay muchos reclamos... Algunos marcan a la minería como la opción. La minería en esto, la verdad, no creo que afecte en absoluto, porque la minería, si algún día se hiciera, es focalizada en Malargue, creo yo, con recursos propios que no tienen nada que ver con los recursos disponibles hoy para la producción o los otros usos que hacemos en Mendoza. Sería al sur del río Malargue, con recursos hídricos propios y que no afectan en nada al resto de las actividades productivas. Así que, si es por cantidad, no. Ahora ha sido un debate con respecto a que si minería sí y no, eso ya es otra historia y no me quiero meter. Pero no tendría nada que ver en esto. Yo estoy hablando de nuevas actividades productivas que sean las que seamos capaces de generar. Pensemos que en el 2050 la población mundial, según dicen los organismos, va a ser prácticamente el doble. La expectativa de vida de los seres humanos va a ser larguísima. Más larga. De 120 en adelante, a partir de la próxima década, años. Con lo cual la necesidad de alimentos va a ser tremenda. Bueno, si este país, si esta provincia puede hacer algo, es generar alimentos, lo que hay que hacer es agregarle valor. Nosotros tenemos varios nichos, no solamente la de tecnicultura, que hoy ya están con posibilidades de generar ingresos y poder cambiar, como dice el gobernador, los pesos por dólares y empezar a pensar en crecer en esta provincia en serio. Pero bueno, hay que tomar decisiones fuertes. ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí mandamos el agua. Está claro que la discusión es muy interesante, más porque es el agua, ¿no? Es vital, sin lugar a dudas. ¿El agro cuida el agua hoy? ¿Están haciendo alguna tarea? Porque también desde otros sectores dicen, miren, los que más gastan y mal gastan el agua es justamente desde el agro o desde la vitivinicultura. ¿Hay controles al respecto? ¿Va un campo adentro, tierra adentro, a verga dónde va el agua? ¿Qué se hace con el riego? ¿Está bien utilizado? Nosotros tenemos un mapa de eficiencia que ahora lo estamos puliendo en todo lo que tiene que ver con la conducción, que es la parte de los canales principales, que es lo que hace irrigación, los canales secundarios y terciarios, que es lo que manejan las inspecciones de cauce, que son los mismos agricultores organizados, y luego lo que es la aplicación en la finca. Si uno de esos componentes falla, no tiene sentido las otras eficiencias. Por eso nos hemos metido por primera vez, creo que en la historia, a trabajar fuertemente en el intrafinca. Hay de todo. Hay productores que son tremendamente eficientes y los perjudica la infiltración que tienen en su canal, por ejemplo. O a veces la mala forma de distribuir el agua que hay en algunos lugares, en los cuales estamos trabajando mucho. Si usted la distribuye de una manera, en algunos casos puede ser mucho más eficiente que se distribuye de otra. Ahí estamos hablando de plata, ni de infraestructura, estamos hablando de manejo. En el caso de los productores, lo que estamos haciendo con el INTA, con un montón de entidades mediante convenios, pero ponemos ingenieros, vamos, hacemos eficiencia de riego. Va un ingeniero a la finca, hace una serie de ensayos, determinaciones, cuando está regando el productor, y luego de hacer un proceso y saber con qué porcentaje de eficiencia rega, se vuelve y se le da una serie de recomendaciones. Si el productor las toma y las cumple, seguramente, lo que hoy a lo mejor le alcanza con su turno para regar un cuarto de la finca, en muchos casos, capaz que rega media finca, va a regar más seguro, salvo aquellos que son muy eficientes y tienen incluso, bueno, además de riego tecnificado, hacen una operación agronómica que hasta genera un estrés en la planta máximo para poder con menos agua producir más. Pero bueno, hay de todo. Ahora, cuando hay poca agua, se tiende a ser más eficiente, porque si no, no... ¿Y para quienes no cumplan, ¿tienen previsto algunas sanciones o no? No, no, mire, es que las sanciones se las hace el mismo, porque lo que va a tener es menos producción. Nosotros no tenemos forma de controlar eso. Nosotros lo que hacemos es un pronóstico a principio de año donde decimos qué cantidad de agua va a haber en el río para todo el año. Y sabemos cuántas hectáreas son las que están cultivadas y al día. Entonces sabemos cuánta agua le corresponde a cada parcela. Si una inspección de cauce tiene 10.000 hectáreas, le damos la cantidad total de 10.000 hectáreas, le explicamos que tratemos de copiar la demanda de esos cultivos. Tenemos una muy buena determinación de cómo es el uso del suelo, si son frutales, viñas, qué es lo que tienen. Sabemos de acuerdo al INTA cuánto es lo que gasta y cómo lo gastan esos cultivos. Entonces decimos, a ustedes les conviene regar de esta manera, en conjunto. Luego, donde se puede ser más flexible, porque hay infraestructura, podemos derivar el agua de manera distinta a los que tienen un cultivo u otro. Eso es lo que buscamos al riego acordado, con el reservorio y la imprimonización. Pero, mientras tanto, si el productor, cuando le llega el agua a la finca, que le va a llegar en la misma cantidad que a su vecino o que al otro tenga lo que tenga, es igualitario, no es equitativo, es igualitario. Si ese productor le aplica mal, el que se embroma es él. Sí, está bien, pero está el agua en el medio, que escasea, que es un recurso que está escaseando. Que otros quizás quisieran tener y les cuesta muchísimo. Hoy conseguir horas del riego es muy difícil. Pero tiene un derecho y la verdad que, ¿qué pasa acá en Mendoza? Ahora, yo a veces me asombro hasta dentro del propio organismo, porque, digo, ¿cómo puede ser que nunca se previeron determinadas cuestiones? Porque la realidad es total, la respuesta es porque la totalidad es totalmente diferente de la realidad. A todas las preguntas, a la mayoría que habían siempre, le van a encontrar la respuesta. ¿Qué pasó ahora? Cambiaron las preguntas, porque cambió la realidad. Y el paradigma es otro. Ahora se acabó esto de, uh, tenemos una emergencia, vamos a actuar de manera reactiva. No, ahora hay que actuar de manera estructural, con medidas estructurales y pensando en el largo plazo. Y hay que ser muy exigente. Los robos de agua, por ejemplo. Hay mucha gente que está acostumbrada y le permitían tener un... Hay parrales que no tienen derecho. Esto es una locura. O sea, bueno, pobre gente. A lo mejor hoy tiene una necesidad de vivir de eso, pero es subsistencia. Pero es tan poca el agua que yo no puedo permitir esas cosas. Entonces, bueno, la verdad que con el nuevo paradigma, con la nueva realidad que nosotros la asumimos y falta que la termine de asumir toda la gente, las cosas son para encararlas de manera totalmente distinta. Quizás sea el gran desafío que se nos viene a todos los medicinos. Sin duda, sin duda. Para los próximos años, creo que no hay duda de esto, algo hay que hacer. Sergio, gracias. La verdad que da para muchísimo más. El tema es muy interesante porque es el agua lo que está en juego. Muy amable. Gracias.